Yo soy solo tuyo, tú eres solo mía, que pa' acá ni mire El bella con mami, Patricio Ramírez Baby yo no sé que tú me hiciste, porque la vida me la cambiaste Baby yo no debo de pensarte de mi mente, baby no puedo sacarte Y eso mi amor que en el amor yo no creo, y no me molesta va a estar soltero Pero al lado tuyo feliz yo me quedo Estoy obsesionado en tu cuerpo perdido Y cuando prendemos, que rico lo hacemos Estoy obsesionado en tu cuerpo perdido Y cuando prendemos, que rico lo hacemos Una dama distinta, toda entre medio del montón La mirada ya me roba, recuerdo aquellos momentos cuando entraba por tu alcoba Yo tu lobo, tú mi loba, me tiene escribiéndote más toda hora Obsesionado con tus besos y por cómo me le borras Tú solo me mandas un texto, yo le caigo a cualquier hora Le llego por Google Maps, si es por solo estar a sola Yo te saco a pasear y el que te gusta pasa pegado en consola Baby en tu momento triste yo soy el que te consola Solo quiero estar contigo y no te quiero dejar sola Baby si tú a mí me gustas como a mí me gusta el cargo de mi pistola Estoy obsesionado en ese cuerpito Y cuando me besas, baby me derrito Cuando estoy contigo, no quiero a más nadie Me olvide de todo De mi cora baby tiene la llave Ella siempre es fina, con esa mirada asesina Tiene un culo grande y ella todo lo combina Cuando yo la busco siempre sale con cartera Y guardado fino dijo pa' que lo prendiera Me besa en medio del humo y ahora su cuerpo es el que yo me consumo Me muerde en el cuello mientras que yo fumo Se me sube encima y me dice que ella no quiera ninguno Tú no eres droga pero yo me hice adicto Tú no me querías pero igual yo te insisto Nadie lo esperaba y ahora baby te despisto Con una como tú De por vida quedo listo Baby yo no sé que tú me hiciste Porque en la vida me la cambiaste Baby yo no dejo de pensarte De mi mente baby no puedo sacarte Y eso mi amor que en el amor yo no creo Y no me molesta va a estar soltero Pero al lado tuyo feliz yo me quedo Estoy obsesionado en tu cuerpo perdido Y cuando prendemos que rico lo hacemos Estoy obsesionado en tu cuerpo perdido Y cuando prendemos que rico lo hacemos No sé si es tu pelo, no sé si es tu boca O si la manera en como te me aloca Mi amor tú eres riga con ropa sin ropa La que siempre apaña con los filis y una copa Me tiene loco tu olor y tu forma de hablar Yo creo que es amor porque pa' mi no es normal De aquella vez que te vi, baby me dejaste mal No te saco de mi mente, no te paro a pensar Me tiene loco tus huesos y tu forma de actuar Detro de ti yo estoy preso, junto hasta el altar Con la gente no hablo mucho pero contigo me encanta hablar Me obsesiono estar contigo y creo que no hay más que hablar No te saco de mi mente, no hay más que hablar